Esperando el Wailing que me va a llevar Alicante, me pregunto cómo debe ser una ensaladilla. Patata, zanahoria, guisante, huevo duro, atún en conserva y mayonesa. Y también a quien le pone pimiento rojo o aceitunas negras. Pero como pasa con todos los platos, hay muchísimas versiones. En Alicante, por ejemplo, la patata es casi un puré y suele llevar variantes, es decir, zanahoria y pepinillo encurtidos. Visité los locales a medida que iban abriendo y en la cervecería El Merengue es donde más madrugan. Está en el centro, en Avenida Alfonso el Sabio, y allí, como veis, sirven la ensaladilla en un plato pequeño, metálico, ovalado, acompañada con un par de colines grandes y cubierta de mayonesa. La patata no es puré, sino que se notan los trozos y su toque original es el pimiento rojo, que es bastante abundante. Su precio es de 1,80. A las 12 abré la cervecería Juanito, que está junto al mercado de Benalúa. Allí hacen la versión más alicantina, servida en plato pequeño y ovalado y acompañada de unos colines. La patata es en puré y esta vez sí incluye pepinillo, pero no lleva zanahoria. Es gente maja y divertida y su precio es de 1,50. En la taberna del gourmet tienen ensaladilla a partir de la 1. Es la única de la lista que lleva los ingredientes clásicos, incluidos los guisantes. Podríamos decir que es la ensaladilla de producto, la más clásica. Con la patata cortada en trozos muy pequeños, servida en un bol y acompañada de una especie de galletas de pan. La ración es para compartir y su precio es de 4,7 euros. Muy cerquita está el portal. Allí sirven la más original, en un plato redondo y entre dos regañas. Ya sabéis, las tortas de pan finas y crujientes. El camarero rompe las regañas al servir la ensaladilla. Ingredientes naturales, muy troceaditos y con abundante mayonesa para que quede bien esponjosa. Es la más abundante y su precio es de 4,95 euros. Y por último me acerqué al Nou Manolín, un histórico de la ciudad, con una barra espectacular. Allí también la sirven en un plato pequeño y ovalado y va acompañada de unas barritas de pan con sal gorda. Es muy sencilla. Patata, huevo duro, atún y mayonesa. Un poquito de zanahoria, casi imperceptible. Y también diríamos que es la versión levantina. Es una mezcla muy sutil y su precio es de 3,85. Aquí está mi ranking. La semana que viene, la mejor ensaimada de Mallorca. Espero sugerencias.